El jefe de gobierno de la CDMX, José Ramón Anieva, encabeza la marcha caminando contra la violencia en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas que encabeza ONU Mujeres. Los manifestantes se encuentran en el hemiciclo a Juárez. Se prevé que caminen por la calle de Tacuba, posteriormente avancen por el eje central Lázaro Cárdenas. La marcha caminando contra la violencia forma parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Las actividades que comienzan este día buscan crear conciencia, sensibilizar y visibilizar la violencia que viven las mujeres y niñas, con el objetivo de prevenirla y sancionarla, atendiendo, reparando el daño y fortaleciendo el empoderamiento femenino. Almohadilla Día Naranja, escribió en su Twitter el jefe de gobierno.